Felicitaciones a todos los que durante estos 25 años sostuvieron esta fiesta de la juventud, fiesta de los estudiantes, pero también una fiesta de la ciudad y fiesta de la familia. Creemos que esta es la juventud que promete un futuro para nuestra ciudad, para nuestra región, para nuestra provincia y para nuestro país. Con muchísima emoción, es el encuentro de escuelas secundarias más grande del norte de Santa Fe y una oportunidad maravillosa para la participación juvenil. A la verdadera mucha adrenalina, es muy temprano, esperando todo esto, que es una fiesta para ellos, para los chicos. Ojalá que se divierta, que la pasen bien, que en lo competitivo eso sea lo más grandioso para vivir. Es decir, estuvimos hace poco presenciando, digamos, lo máximo en deporte que es el Juego Olímpico. Bueno, esto pretende ser una pequeña réplica a quien reconquista, pero es la fiesta más grande de la provincia de ellos. Ojalá que la disfruten, que vivencen cosas únicas, el deporte los acerca, el deporte los une. Ojalá que así sea. Así que, bienvenidos todos estos chicos y hoy va a ser una gran fiesta. Y ya te digo, feliz por la gran noche que nos está por tocar. Felicidades para todos y dejamos oficialmente inaugurada la 25ª edición de la Estudiantina Olímpica 2016 de Reconquista de la Región. ¡Gracias!